Este gimnasio en San Ramón Sur, en Pérez Celedón, es la sede de un proyecto de vólibol de sala que está naciendo en nuestro cantón. Es un proyecto que tiene como objetivo principal promover el desarrollo y la enseñanza del vólibol de sala para niños jóvenes y adultos también. La idea es empezar a formar adolescentes en las bases, en ser atletas de manera integral y poder darles la oportunidad de aprender este hermoso deporte que ahora está tomando una fuerza importante a nivel del cantón y a nivel nacional también e internacional. Devolverle a San Ramón Sur el protagonismo en el vólibol es otra de las metas de este proyecto que ya supera a las 100 personas interesadas. San Ramón Sur fue cuna del vólibol hace muchísimos años, de ahí pues me formé yo también en un grupo, durante varios años jugábamos ahí, las famosas mejengas, iba incluso gente de San Isidro para allá y de un pronto a otro pues se fue enfriando y ahora la idea es retomar precisamente que tenemos un buen gimnasio, que tenemos buenas instalaciones, contamos con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral que es un ente bastante importante y pues la idea es arrancar en los próximos días. La idea sería comenzar en julio con esta interesante iniciativa. Se está haciendo el proyecto en tres fases, la primera fase es indagar específicamente quienes están interesados, estoy muy contenta porque tenemos más o menos 100 personas, más de 100 personas anotadas con interés, la segunda fase es estipular horarios para que puedan participar, si se va a hacer yo pienso que tres categorías, la primera es de niños, de 7 años a 12 años, luego de 12 a 18 años otra categoría y darle la oportunidad también a las personas adultas que quieran aprender a jugar vólibol, que siempre han tenido esa inquietud de que quiero jugar pero no hay ningún lugar donde tengan la paciencia de enseñar todo lo que es la técnica y la táctica del vólibol. La organización espera que más personas se interesen para darle vida y comenzar una nueva era en el deporte en esa zona de nuestro cantón. Se han brindado varias fuentes de información principalmente por redes sociales, tenemos también un Instagram que se llama Vóliboles Mi Deporte, pueden buscarlo ahí, ahí es donde se va a dar la información de cuándo se va a hacer un proceso de inscripción para ya saber quiénes son las personas que si van a estar ya más que interesadas, comprometidas en buscar la oportunidad de practicar. Un proyecto que camina sólido para el desarrollo de este deporte en el Valle del General.